Ya estamos aquí para ti, yo soy Patti López y me encanta estar hablando de tú a tú contigo que estás del otro lado del micrófono y además bueno yo ya estoy disfrutando el sábado y tú también te recuerdo que tenemos fiesta y esa fiesta es gracias a ti que nos has acompañado durante 24 años. Yo quiero hacerte el día de hoy una pregunta, ¿desde hace cuánto escuchas Radio Mujer? ¿Qué te parece si nos compartes? Tenemos muchas vías de comunicación, los teléfonos en cabina son 3122-1190-3647-1883, también quiero leer tus WhatsApp, mándamelos al 3310-190712. Te recuerdo que tenemos nuestro propio Facebook de tú a tú Patti López R, también nuestro Facebook de Radio Mujer Guadalajara, nuestro Twitter, arroba de tú a tú Patti L, arroba Radio Mujer 1040, el Instagram. Ya nos sigues en Radio Mujer 1040, pues yo quiero que tú compartas con nosotros desde hace cuánto que nos acompañas porque eso hay que festejarlo con conferencias, con esa fiesta que tenemos preparada para ti. Y fíjate, las conferencias, bueno, Claudia Caballero, tú sabes su programa de Club de Mamá, pues qué más, qué más que una experta en ese tema nos va a hablar de los nuevos retos de ser mamá. Nuestro coach online, el poder de las metas madres, Aldo Prieto, el doctor Gilberto Priego, que desde hace muchos años lo sigues, nos hablará de los tópicos de quiero vivir, qué es lo que más le preguntan al doc, qué es lo que más resuelve. De todo eso, ya sabes, con su simpatía, pues nos va, nos va a compartir todos estos tópicos. La doctora Lisa Soltero, con las remembranzas de dentro de ti, imagínate cuántas, cuántas en estos 24 años. Y una servidora, vamos a hablar de tú a tú sobre, díselo a tu pareja, porque a veces ni siquiera sabemos por qué elegí a la pareja que tengo en este momento, ¿qué hay más allá del me gustas, te gusto y nos gustamos? Pues no lo hay, no lo es todo. Hay muchas cosas más que yo te quiero compartir. Este sábado 5 de agosto, la cita es a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara y además la entrada es libre. Así es que te esperamos. Y hoy tenemos un tema, bueno, que te va a encantar porque es muy, muy acorde a lo que hemos hecho estos 24 años. Hemos querido compartir valores contigo en diferentes temas, hemos querido, pues dejar una semillita en ti y, bueno, si yo te contara todas las semillitas que han dejado ustedes en nosotros, han sido maravillosas, porque qué bonita, qué bonita familia, sí, porque hay muchos temas que nos han compartido, experiencias. Bueno, hemos sido confidentes en estos 24 años y lo hemos hecho con mucho valor de muchos sentidos, valores en lo que uno se cuestiona. Bueno, si nosotros realmente nos conducimos en la vida bajo un esquema de valores profundos y somos coherentes con los valores que tenemos, lo que pensamos, lo que sentimos, pues te voy a decir que haríamos un mundo mejor. Y eso hemos querido hacer contigo aquí en Radio Mujer estos 24 años, pues un mundo mejor. Y para este tema de para qué educar con valores, vamos a tener a la maestra Luz del Carmen Castañeda. Así es que en un momentito te la voy a presentar. Mientras tanto, cuéntame, cuéntame cuántos años tienes de estar con nosotros. Belinda ya está en línea en WhatsApp y ya está a punto de compartirnos cuántos años lleva escuchando Radio Mujer. Y yo aquí, lo prometido es deuda, tengo a la maestra Luz del Carmen Castañeda, Ana Jimena, su hija, tú ya la conoces, es colaboradora también de tú a tú. Vamos a hablar sobre para qué educar en valores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Bienvenida? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luz del Carmen se quedó así como que... ¿What? ¿What? No, sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, 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 está perfecto. Bienvenida, porque además, bueno, te trajimos desde la Ciudad de México. Así es. Más bien, no te dejamos ir. Así es. Hay que aprovechar la que está por aquí, porque tiene mucho que compartir, tiene muchos años de experiencia. Bueno, y en escuelas, escuelas con valores, toda tu trayectoria, pues no sé si nos va a alcanzar estos cuatro bloques, pero vamos a sacarle jugo para aprovecharte. Bienvenida, Carmen. Gracias. Oye, a ver, este tema, hablamos de valores, ¿no? Pero realmente tenemos claro qué es un valor. O sea, ¿tú crees? Porque ya hay hasta ahí eslogan de empresas, de televisoras, de... Pero realmente nos lo tendremos muy, muy clarito. Bueno, pues mira, yo sí creo que hay algo, algo ahí un poco como esfumado, ¿me entiendes? Lo que es valor. La gente realmente tiene, yo creo que tiene que aprender cuáles son los valores importantes. Sí. Antes de meternos a pensar en que, no, sí, que yo sí vuelvo al valor de la honestidad, más bien vamos a plantearnos qué son los valores, para qué nos sirven, por qué hay que vivirlos, este... ¿Cómo nos facilita la vida? O sea, sí, no, 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 este... Desde, por ejemplo, en educar a los niños y a las personas en, por favor, ¿no? Pedir por favor, dar las gracias. Esto es un valor de amabilidad, de cortesía, ¿no? Habla mucho de ti. Que no se tiene, habla mucho de... Fíjate que yo trabajé en un comedor para niños de escasos recursos y un... este valor de la cortesía, la directora de primaria, una escuela oficial, me decía que estaban los de la cooperativa sorprendidos cuando a boca abierta de que los niños pedían por favor y daban las gracias, ¿no? Entonces, empezando con cosas así pequeñas, pues se empiezan a vivir valores, ¿no? Es importantísimo como adulto, si eres adulto el que nos escucha, plantearse qué valores quiere. No hay que vivir muchos, ¿no? Porque dices tú, no, pues una lista larguísima, ya saqué 95 valores, qué valoridad. O sea, no, no, empieza con cuatro, te sugiero, cuatro o cinco importantísimos que sean importantes para ti, que puede ser laboriosidad, puede ser honestidad, puede ser orden, ¿no? Puede ser limpieza, puede ser cortesía, amabilidad, tratar a los demás como me gustaría que trataran, ¿no? Sí, la regla de oro, ¿no? La regla de oro. No le hagas a nadie lo que no te gusta. No quieres que te hagan. Y a mí me gusta más lo positivo, yo lo pongo esa, trata a los demás como te gustaría que trataran. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran y dí a los demás lo que te gustaría que te dijeran. Ay, pues, ¿qué tal? De todo eso y más vamos a hablar de tú a tú aquí. Yo te estoy recordando, porque aquí ya me están respondiendo, ¿cuántos años tienes tú con nosotros? Escríbeme, mándame un WhatsApp o llámame en cabina, como tú quieras. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 7.18 de la tarde o noche. Hoy sí tenemos día bonito en Guadalajara, porque el viernes fue un caos, te lo juro. Tengo lluvia, granizo, inundaciones, pero ¿qué tal hoy nos regalaron este día tan hermoso? Y con estas hermosas colaboradoras que tengo aquí, a Carmen Castañeda y Jimena Casillas. Aquí está. Qué bueno, hoy le toca el micrófono. Hoy le toca, sí, sí, sí. Por eso alejada un poquito. Bueno, muy bien, pero puedes participar. Aquí todos hablamos. Yo soy palera. Y además tengo un regalo para ti, pero para poder participar por el libro, tú tienes que decirnos, ya sabes que estamos de fiesta, vamos a cumplir 24 años, lo vamos a festejar contigo el sábado. Entonces yo quiero saber desde hace cuánto estás con nosotros, cuántos años. Y aquí ya me están contestando, dicen, hola, mi nombre es Josefina Becerra García y llevo escuchando a Radio Mujer 7 años y nos ha ayudado mucho a mi familia y a mí para fomentar nuestros valores. Nos ayuda a levantar esa actitud positiva, a subir nuestra autoestima y crecer cada día de nuestra vida. Y me pone ojitos así hermosísimos de emojis. Entonces, gracias, muchas gracias y asistiré el próximo evento de Radio Mujer, si Dios nos presta vida para este sábado. Nos vemos allá, porque cuando yo tuve depresión, ustedes me dieron consejos y me ayudaron mucho a seguir con mi vida. Entonces, gracias y si Dios quiere, nos vemos en el evento. Me dará muchísimo gusto, Pina Becerra, saludarte personalmente. Te espero a las 9. Acá nos dicen, muchas felicidades por el programa. Belinda, me dice, aquí ya está Belinda, pero cuéntame cuánto tiempo tienes escuchándonos. Cuánto tiempo has estado con nosotros y además participan por el libro. Acá Florentino nos comparte, hola, buenas tardes, saludos a todos. Tengo año y medio escuchando Radio Mujer y los felicito por su programación y participo. Claro, te puedes llevar ese libro que tenemos. Luego acá, terminación 4927, nos dicen, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres participar por el libro? O simplemente coméntanos desde hace cuánto estamos juntos. Bien. Carmen, los valores. Los valores. Bueno, te decía que es importante escoger qué valores quieres. Mira, te voy a contar una experiencia personal. Yo cuando empecé a tener hijos, yo tengo seis. Cuando empecé a tener hijos, me di cuenta que había demasiados valores. Sí. Demasiados. Entonces dije, bueno, ¿cuál escojo? Y empecé a escoger, claro, de acuerdo a mi experiencia personal, a lo que me faltaba, a lo que me quería enfocar como mis hijos como adultos, porque uno educa a los hijos para ser adultos. Claro. Porque niños duran muy pocos, tristemente, y en cambio adultos son para toda la vida. Entonces, escogí que fueran muy responsables, que fueran trabajadores, que hubiera alegría, que fueran buenos e inteligentes. Guau, no les pediste nada. Nada. Ahí sí te salieron uno que otro vino. Ahí van, ahí van. Ahí van haciendo su lucha. Y claro que al transcurso del tiempo me di cuenta que vives un valor y se van dando muchos otros valores más, ¿no? Y eso es lo que yo creo que aconsejaría que podemos hacer, ¿no? Escoger, pues no sé, puedes escoger un solo valor. Si tú quieres, por ejemplo, si eres sumamente desordenado, pues escoger ser ordenado. Y eso te va llevando a, pues, muchas otras cosas, ¿no? A pensar en los demás, pensar cómo afecta tu desorden a los demás, como tu cabeza tiene que ordenarse, porque no es nada más el orden material, sino también está el orden mental, qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, si hago esto primero. O sea, pues vas haciendo una pequeña introspección de ver qué necesitas y qué quieres. Y a la mera hora vas viendo cómo otros valores vas necesitando, definitivamente. Claro, fíjate, mientras te estaba escuchando, Carmen, yo no sé por qué, pero yo me voy mucho a las visualizaciones. Me imaginaba a tus hijos, cada uno con su mochila, ¿no? O sea, de ser responsable y agarra este caminito, porque este caminito te va a abrir las puertas para otras más, para unos atajos en la vida, ¿no? Otro, sea alegre, pues, este carril de donde está el ser responsable, sea alegre, también te facilita. Yo creo que educar con valores nos da herramientas para hacer una vida más fácil. Sí, 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 no, sí, definitivamente. Fíjate que tengo una muy amiga mía que me dijo, con problemas económicos fuertes, y me dijo, no te preocupes por la universidad, que tengan valores. Y su hijo estudió en una universidad un poco patito, y resulta que por los valores que tiene, por ser trabajador, por ser responsable, por ser una persona educada, comprometida, ha ido subiendo de puesto en una buena empresa en la que está, y ahora creo que es una persona bastante importante. Y acabas de tocar un tema importantísimo, porque a veces estamos más preocupados por, y lo digo con muchísimo respeto, hay escuelas, colegios maravillosos, pero a veces estamos más preocupados por que tenga un altísimo nivel académico. Inglés, inglés. Inglés, cuando en la casa no les enseñamos a decir gracias, por favor, con permiso. Respeta a tus mayores, a la autoridad, no respetan a los maestros, no respetan a nadie, ¿no? Entonces, definitivamente, por más alto, o sea, no estoy quitándole a los colegios de alto nivel, son maravillosos, pero no lo hacen solo. Yo creo que una persona, como la acabas de decir, que quizás su situación económica no le permita estudiar en la mejor universidad, pero sí le permite complementar, ¿no? Sí, ahora, este es un tema aparte también, el que estás mencionando ahorita, no echarle toda la carga a los colegios, los colegios son apoyo, son ayuda, es más, tú escoges el colegio que tiene que ser una continuación con lo que tú llevas en casa. No puedes pretender que el colegio te va a educar y va a suplir todo lo que tú das. Mira, yo digo una cosa, yo a mi hijo veo que haga su tarea, que cumpla con su tarea, perfecto. ¿La quieres hacer de tal a tal hora? Perfecto. No, pues qué pena me da tu caso, se acabó. Porque hay otras cosas que hacer, hay que jugar, hay que, no sé, compartir lo que quieras. Y al día siguiente, si la maestra me dice algo, señora, no hizo su tarea, le digo, lo siento en el alma. Y yo lo puse. Claro. Pero es que en su casa, ¿qué hace? Ese es mi problema. Claro. O sea, tú no me van a ir a decir a mi casa que vale la hora que se acuesten, pero que hagan la tarea sin un horario, sin un orden, lo siento en el alma, ¿no? Pero además, esa parte donde tu hijo, el caso que estás poniendo, o tu hija, ¿no? Sí. Que falló al no hacer la tarea, pues es una consecuencia. Tendrá consecuencias. Claro, pero en la escuela. Pero es que eso es lo importante. Mira, son muchísimos valores como estamos viendo, ¿no? Las consecuencias de tus actos. Yo a ellos les digo, y yo en el comandante trabajaba, hacía lo mismo. Actos buenos, consecuencias buenas. Actos malos, consecuencias malas. Tú decides qué consecuencias quieres tener. Puras buenas, pues anda, camínale, que tus actos sean buenos. Claro que cuesta mucho más trabajo tener actos buenos que tener actos malos, ¿no? Es mucho más fácil irte un poquito por la orilla, rebasar por la derecha y no cumplir. Sí, pero los riesgos. Ajá, eso te llevará a unas consecuencias fuertes. Y luego, trágate eso. Y hoy por hoy veo a los padres de familia y también en empresas justificando todo y echándole la culpa a todo el mundo. Eso no es ser responsable. Y sabes qué? Esto no es ser maduro. Porque eso es lo más importante. La madurez de tú que trabajas en radio, tú verás una persona madura. No te importa que tenga 21 años o 22 años a que tengas una persona de 50 años que sea un inmaduro de primera. Claro. Que eso es muy importante. O sea, ir creciendo en madurez también. Sí, pero fíjate, si lo haces responsable, lo haces crecer en madurez. Es donde se abre otro atajo. Exacto. Pero un atajo bueno. Exacto, exacto. Exacto. Y es que, como ves, vas viendo cómo son concatenantes todos los valores. Sí. Como también los malos hábitos, los vicios. Claro. ¿No? O sea. Uno te lleva al otro. Uno te lleva al otro. Tienes malas amistades. Pues, normalmente, no te van a llevar a nada bueno. Tienes buenas amistades. Tienes malas amistades, ¿no? Igual pueden decir, mamá, es que es el nerd del salón. Y, pues, ahí tienes a, ¿cómo se llama el amigo? Bill Gates. Sí. Steve Jobs. Sí. El mega nerd, ¿no? Y el Jobs también. Y habrá muchos, muchos, muchos otros. Este, mi esposo conoce a una persona de radio, de deportes, y decía, es que este cuate no lo puedo creer. Este era el super nerd. Bueno. Y mi maestro tiene. Ve dónde va. Ve cómo está, ¿no? Y pensar que las cosas no se hacen fácil, implican un esfuerzo. Y lo bueno, normalmente, implica un esfuerzo, pero la consecuencia de eso es muy satisfactoria. Tienen que buscar los hijos. Tienen que buscar, o sea, tienen que ver, estar en situaciones que vean lo positivo, que vale la pena. Esto de estar estudiando, o no, pues que la maestra me dejó un trabajo complicadísimo, mejor voy a decirle a tal amigo que me lo haga. No, no, no. Pues, ¿dónde creces? ¿Dónde maduras? ¿Dónde aprendes? Y estoy, estoy yo en tu colegio para que aprendas, ¿no? Claro. Para que te hagan el trabajo otra persona, ¿no? Y es deshonesto. Es sumamente deshonesto. Claro. O sea, estás ahí. Es un fraude eso. Estás pegándole a, disminuyendo el valor de la honestidad y el valor de la responsabilidad. Es como si juguéramos boliche y le pegáramos, no a uno, a varios pinos, que se van así cayendo. Claro. Cayendo tus valores por una inconsciencia, por una salida fácil. Fácil, ahí está. Es que lo fácil de verdad que no es lo mejor. No es lo mejor. No te digo que te busques, no sé, irte por la calle empedrada con hoyos. No, 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 tampoco, o sea, pero, pues, hombre, si se te presentan oportunidades, tomarlas de la mejor manera, ¿no? Pero fíjate que yo ahí, Carmen, yo creo, ahorita se me vino así como que una idea. Yo sí creo que las cosas pueden ser fáciles. Ah, no, sí. Sí. Yo lo que no estoy muy de acuerdo es cuando nos dejamos llevar por ilusiones, la ilusión de que no estudio y copio y voy a pasar. Sí, sí. No, o sea, porque si estudias a tu tiempo, a tu ritmo, eres responsable con cada tarea, cuando llegue al examen vas a dar una repasada y va a ser fácil. Sí, sí, algo te agracas, no es tan mala calificación. Sí, claro. Me tengo que ir a un corte. Te recuerdo que tengo un libro para ti. Tu hijo merece la oportunidad de ser un adulto feliz de Iliana y Juelos. ¿Lo quieres? Cuéntame, compárteme. Desde hace cuanto nos escuchas y nos acompañas aquí en Radio Mujer. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. De tú a tú. Un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Yo soy Pati López Ramos compartiendo micrófono con Carmen Castañeda y Jimena Casillas. ¿Para qué educar con valor? Tú te lo has preguntado. Pues justo de eso estamos hablando. De tú a tú. Y además regalándote un libro. Tu hijo merece la oportunidad de ser un adulto feliz. Si quieres participar. Yo quiero saber desde hace cuanto nos escuchas. Porque el sábado tenemos una gran fiesta para festejar el tiempo que tienes con nosotros. Acá nos dice, buenas tardes, nos dice Arturo Carreño. Y dice, y acá nos llevo escuchando Radio Mujer ocho años aproximadamente. Es una estación con muchos valores. Enhorabuena y que vengan muchos más. 16 de agosto de 1993, nos dice. Empezó su programación. Di, o no me equivoco, Jaime Rangel Cervantes y participas por el libro. Muchísimas gracias, Jaime. Mira qué bello que nos dice. Y recuerda, ¿qué día exactamente empezó la programación? Acá nos dicen, presente nos dice Miguel Ángel Rodríguez. Por acá nos felicitan por el programa. Aquí Susy González nos comparte. Tengo 10 años escuchando. Me han ayudado mucho los programas. Son parte de mi familia. Muchas gracias, Susy González. También acá nos felicitan por el programa. Excelente programa. Yo pienso que los principales valores son los que se les enseñan en casa y se complementan en los colegios o escuelas. En mi radio se le escucha una interferencia. Me están diciendo que en tu radio, chécalo, a ver si es tu antena o qué pasa. Y nosotros aquí lo checamos. La interferencia que tú estás escuchando acá nos dicen. Hola, la terminación 7715. Cuéntame, ¿desde hace cuánto nos acompañas y estamos juntos aquí en Radio Mujer? Bueno, seguimos con el tema de para qué educar con valores. Ya vimos que les damos pasos firmes. No escapatorias, ¿no? Que se vayan por el carro. No, no, no. Es muy chistoso porque a veces nos preguntamos por qué salió el niño así. No tenemos la menor idea. Y bueno, nada más hay que hacer un examen de qué ejemplo les dimos, ¿no? Ese es otro valor importantísimo. Que los hijos, podemos decirles un discurso enorme o el mejor discurso, pero si les estamos dando un ejemplo de, pues, mentiras, de as trampa, no le digas a la maestra que sí, vamos a decir que sí, estuviste enfermo. No vamos de vacaciones, pero a lo mejor dile que estás enfermo. Dile que estás enfermo. Sí, o que no conteste, ¿no? Dile que no estoy. Es el típico, no es el típico, pero mira, yo ahorita me estoy acordando de una vez que llegué tarde a dejar a mi hijo al colegio y pues ya ni modo firmamos, había una libreta que firmabas el nombre del niño, la hora y ya, en qué año iba. Y me salí y me encontré al papá, un papá conocido y muy orgulloso salió de ahí diciendo que él le había dicho al hijo que no escribiera la hora, que escribiera otra hora, que, bueno, o sea, qué enseñanza. ¿Qué le estás diciendo? Haz trampa cada vez que puedes, luego hay gente fraudulenta y no te explicas como de dónde vienes y viene desde la casa, ¿no? En el comedor donde trabajaba una de mis empleadas, por ejemplo, su hermano era ladrón, tanto así que estaba en la cárcel. Pero me contaba esta mujer que él robaba bolsas de mujer buenas y se las daba a su mamá, muy lindo. Y yo decía, bueno, con los ojos de plato, ¿y qué hacía la mamá? No, pues las aceptaba. Y revisaban las carteras y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿dónde los lleva? Y conocí al hijo de esta mujer y el hijo que era chico, tenía nueve años, se le hacía muy, muy normal el robar. O sea, él me costó mucho trabajo explicarle que eso no se hacía, que eso no estaba bien, que si él tenía algo suyo, lo que fuera, un lápiz o un carrito, lo que fuera, qué pensaría, qué sentiría de que se lo hubieran quitado. No, o sea, estaba él… Ponle sus zapatos, ¿no? Sí, pero él estaba impactado de que cómo se me ocurría, o sea, de dónde era esto, de que no estaba bien. Claro. Cuando él, claro, lo vio con el tío, no sé si el abuelo también sería igual. Porque además ahí se confunde el valor, ¿no? Ahí pareciera que el que no tranza no avanza y ese es un valor metido en la familia. O, guau, qué hábil es porque a uno lo detiene. Tiene éxito por conseguir lo que quiere, ¿no? Pero el problema es que… A través de qué? La afectividad cuenta mucho, ¿no? Porque una vez mi mamá me estaba diciendo que fue a un curso, decían, cuando una pareja se enoja, una pareja de esposo se enoja, y él o ella le rechaza el beso de cariño, está poniendo el problema al mismo nivel que el cariño que le da. O más. Exacto. Entonces vemos cómo los, por ejemplo, los que roban o que hacen trampa para ganar algo, ponen al mismo nivel algo que no tiene tanta importancia, pero lo confunden con algo que vale más, ¿no? O sea, robar una bolsa vale lo mismo que mi mamá me quiere mucho. Mi hijo es tan inteligente que roba y no se da cuenta. Qué hábil es. Y ese valor… No lo han pescado, fíjate, no lo han pescado. Pero está en riesgo. Sí, 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 no, no, no. Entonces ahí es donde hay que nivelar, ¿no? O sea, que como tú dices, Jimena, ¿en qué nivel estás poniendo el ser hábil y para qué estás siendo hábil? A el ser honesto. Exacto. O el no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Sí, exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo se va confundiendo lo que es? Por eso es que decía al principio, ¿no? Hay que establecer muy bien la jerarquía de valores, ¿no? Porque te puedes confundir. Resulta que este amigo es muy hábil porque nunca lo han cachado. Lo han perseguido. Lo han perseguido y no lo han alcanzado. O estaba el jefe a punto de pescarlo en la tranza y resulta que hizo una maniobra y ya no lo cachó. Pues no. Pues hábil. Es tramposo. Es tramposo. Es de la mentira se viene, de la mentira se vienen todos estos vicios, ¿no? La deslealtad, la traición, porque hombre, tú estás trabajando para una persona y que le estás haciendo trampa, pues es que eso no se vale, ¿no? Y ahorita tocaste, Carmen, algo bien importante para poder comprender los valores. Entonces, la jerarquía, porque todos tenemos el valor de la honestidad, todos tenemos el valor de ser generosos, de la veracidad, del ser hábil, pero ¿en qué lugar están acomodados? Exacto. Eso es bien importante. Si primero es más importante ser hábil que ser honesto, entonces el riesgo te puede salir un ladrón. O sea, bueno, pero si es, está en primer lugar responsable, honesto y en tercer lugar hábil, ¡guau! Sí, ¿no? Sí, sí. Va a ser alguien exitoso. Va a ser alguien que lo que se proponga lo va a conseguir por el buen camino, porque tiene primero la responsabilidad y luego la honestidad. En esto, yo creo que al final, poniéndole un igual a todos estos valores que has dicho, está la felicidad. Sí. Todo el mundo anda buscando la felicidad, la tienen adentro, pero ni saben ni cómo le hago para buscarle para ser feliz. Que no la busques, sácala. Saca, ahí está. Primero acepta tu realidad. Sí. Si la has regado mucho, si no la has hecho muy bien, si te has dado cuenta que has sido sumamente egoísta, bueno, pues corrige el rumbo. Que bueno, está esa oportunidad, siempre hay oportunidad de cambiar y de mejorar, porque eso es lo que te va a llevar a la felicidad. La felicidad en hacer trampa a la hora que entra el hijo a la escuela. Hombre, qué satisfacción te queda. O sea, de verdad que no. Ay, no nos cacharon, ¿no? Wow. Y claro que la maestra se dio cuenta, los compañeros se dieron cuenta. Sí, porque llegó después. Sí, por más buena excusa que tengas, no va a regresar el tiempo para que llegues temprano, ¿no? Sí, no. Sí, sí, realmente ver, por ejemplo, te decía yo del orden, ¿no? Por ejemplo, bueno, qué tal ordeno mi cuarto y me volteo a verlo, literal, como si fuera una gente extraña y digo, wow, qué padre. Bueno, esa satisfacción, guárdatela. Esa satisfacción de que estudiaste como negro o hiciste un trabajo que te costó muchísimo, o sea, muchísimo trabajo, perdón la redundancia, y a la hora que obtienes una buena calificación, tienes una felicitación del jefe, o en casa como mujer te dicen, wow, mamá, qué rico, me quedó la, te rico, me quedó, te quedó rica, te quedó la comida. O sea, aunque te hayas echado más de dos horas cocinando, hombre, esa satisfacción, nada ni nadie te la puede dar, y tú solo la consigues, ¿no? Claro, pero además es, y vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde lo pones? Y el ejemplo es lo que siempre va a educar. Yo les quiero compartir, porque me siguen llegando WhatsApp, acá nos dicen, ay, se me atoró el WhatsApp, pero acá, yo tengo, en terminación 61 nos dice, yo tengo apenas un año, pero mi hermana tiene toda la vida, ella es fiel a Radio Mujer, quiero participar, y mi hermana también, ellas son Angélica y María Magdalena Cervantes, excelentes programas, y nos manda un beso y un like, acá también nos dicen, hola, tengo muchos años escuchándolas, todos los programas son muy buenos, estoy enamorada de todos los programas, son muy nutritivos, soy la señora Gloria, muchas gracias señora Gloria, y nos vemos el sábado. Acá también nos dicen, muchas felicidades por el programa, educar con valores es educar con amor. Sí, claro, porque a mí me interesa que seas mejor persona, finalmente, ¿no? Finalmente lo que quiero es que tú seas la mejor versión de ti mismo, y si yo me voy y yo me desaparezco de este mundo, pues tú vas a quedar con esas herramientas buenísimas para luchar en la vida. Claro. O sea, ¿qué mejor quieres tú una persona que trabaje contigo, que sea honesta, que sea cumplida, que esté, que sea responsable, que sepa tomar decisiones, que piense, y que si se equivoca, pues no pasa nada, no, no sé, todo el mundo se equivoca, entonces tampoco buscar la perfección por la perfección, ¿no? Sí, sí, me tengo que ir a un corte, ya nada más nos queda un bloque, ¿qué tal Carmen y Jimena y tú que estás escuchándonos? Quédate aquí en Radio Mujer, Radio Mujer eres tú, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, ya es el último bloque, y cuéntame, ¿tú desde hace cuánto nos escuchas, nos acompañas en toda la programación o en algunos de los programas? Además, comparte, porque además puedes participar para el libro que tenemos de regalo para ti. Tu hijo merece la oportunidad de ser un adulto feliz de Ileana y Juelos. Así es que participa, nada más tenemos ya este bloque y seguimos nosotros con el tema de para qué educar con valores. Con María del Carmen, ya te cambié el nombre, Luz del Carmen, Luz del Carmen Castañeda. Bien, Carmen, entonces, estamos ahorita en el tema, ¿no? De, yo te decía, yo quiero que se les quede como muy grabado, primero que es un valor, o sea, ¿qué es lo que...? Valor es lo que nos hace mejor persona, definitivamente, un valor positivo, es lo que nos hace mejor persona. ¿Y en ese... ¿Y cuándo es ese contexto? ¿En ese contexto? Pues, lo que yo aconsejaría es, por ejemplo, si tú ves a alguna persona, ¿qué es lo que le admiras en ella? Eso puede ser, digo, si estás como perdido en el espacio de que no sepas ni por dónde empezar, ni cómo, buscar un buen modelo y qué es lo que admiras de esa persona. Y buscar esos valores y cómo crecerlos. Digo, aquí hemos mencionado algunos que te pueden servir un poco de margen para saber, oye, pues la verdad es que yo en obediencia estoy perdida, no obedezco a nadie, ¿no? Ya tengo 75 años, me la paso desobedeciendo a todo mundo. Pero bueno, puede ser eso, ¿no? Bueno, que es importantísimo el ejemplo. Todo el tiempo nos miran, aunque no creamos, pero sí nos miran. Y aunque estén pequeñititos, ya que sea la abuela, la mamá, la tía. Tú nada más ve cómo juega un niño, cómo juegan, que sea las muñecas o lo que fueran, los cochecitos, cómo juegan y eso es el reflejo que tú ves, ¿no? O sea, hablan con amor o se hablan a punta de golpes. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que eso es muy importante. En donde vayamos, siempre vamos dando ejemplo. O sea, la gente nos ve, así seamos lo que seamos. Claro. ¿No? El barrendero de la esquina, este señor, qué bárbaro. Es sonriente. Es sonriente, es amable, siempre saluda. A mí me encanta. Chifla, mientras está trabajando, qué maravilla, qué padre. O el refunfuñado. Bueno, a veces hay gente que te encuentra. Yo a mí me encanta una señora, lo va a mencionar, que está en la glorieta de la grada del calzado, en Golfo de Cortés y en México. Que pases, a la hora que pases, ella vende paletitas de chamoy. Siempre con una sonrisa. Siempre te dice. Algo positivo. Que tenga bonito día, que Dios la bendiga. O sea, pero yo digo, esta señora no está de malas. No, nunca. Tengo años de verla en esa esquina y siempre está con una actitud positiva y de verdad es que te levanta. Te levanta. Y hablando de actitud positiva, yo quiero saber sus datos de contacto. ¿Dónde las pueden encontrar? Ah, pues nos puedes encontrar en la página de Facebook, que es Café y Co, con Y, la puedes encontrar también. Y en las demás redes sociales, en Twitter estamos como MX Café, nos puedes encontrar en la revista, que es Café y Co, igual en Issue, es donde está la plataforma. Y ahí están todos nuestros contactos, también en YouTube, igual Café y Co, ahí nos puedes encontrar también. Ustedes, bueno, y para comprender un poquito, ahí ustedes en Café, y co, tocan temas como este. Exactamente. Sí, de educar con valores, van a encontrar de ese tipo de artículos. Exactamente. Como damos consultoría, entonces también nuestro tema principal es ese. Entonces, pues nos especializamos en esa parte. Bien, porque ahí están. Entonces ya sabes dónde los puedas encontrar. Entonces, seguimos ya concluyendo el tema de los valores. Sí, decíamos el ejemplo. El ejemplo. Este, está el que escojas, el que tengas una buena jerarquía de valores, viendo lo que te decía una persona que sea como tu modelo, que veas esta persona, porque me llama la atención, pues, este, ver qué valores escoger. Entonces, vamos, de lo que tú estás viendo que tienes, potenciarlos, y los que te fallan, pues, entonces luchar para obtenerlos, ¿no? Sí se puede, no, aunque parezca difícil, pero sí se puede. Hace poquito mis hijos me decían que yo no soy muy ordenada, la verdad, pero una de mis hijas me dijo, mami, pero ya párale, porque te estás volviéndome de obsesionada. Obsesionada, que eso también, pues, está muy mal, vamos, es desagradable. Sí quiero ser ordenada ya. Sí que ya, ya me pasé de la raya, me dijeron, ¿no? Este, pues esto, ver estos valores que son los que te ayudan a ser mejor persona. Claro. ¿Qué es lo que quieres? Y me encantó porque tú decías el ejemplo, y también podemos tomar, como lo acabas de mencionar hace un momento, ¿qué es lo que me gusta de esta otra persona que admiro? O sea, puedo ver el ejemplo que me da, y como bien lo decías, si es un área de oportunidad para mí que no lo tengo, pues, el simple modelaje que nos hace otra persona podemos imitar, ¿no? O sea, me gusta que esta persona es generosa. A ver, ¿y cómo lo noto así, así? ¿Y qué puedo hacer yo para poder...? Se vale copiar lo bueno, ¿no creen? Ah, no. Yo creo que es lo que mejor queremos copiar. No, 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 en ese sentido no, porque, insisto, somos mejores, seremos mejores personas, ¿no? Y vamos perfeccionándonos todo el tiempo, vamos siendo superables, por supuesto que sí, nos vamos superando muchísimo. Mira, yo tengo el ejemplo de mi mamá, mi mamá tenía un dedo chueco a los 60 años, fue con el ortopedista que le dijo cómo era posible que caminara con esos pies como los tenía, y le mandó un resorte entre el dedo gordo y el dedo que le sigue. No, entre los dos dedos gordos para mejorar. Bueno, a los 60 años podrías pensar, no, pues ya mis huesos, por el amor de Dios, ¿no? No, no, todas las noches hacía el ejercicio que el doctor le había dicho y finalmente se le fueron mejorando los huesos. ¡Wow! Entonces, ¿qué es eso? Es perseverancia, es constancia, hay que ver, por ejemplo, esos dos valores son súper importantes, ¿no? Soy perseverante en este valor que, como decías de la señora, que alegre, bueno, en la alegría, pues la verdad es que sí, es un valor que debería yo adquirir porque sí me gusta la gente que me sonríe en la calle. Sí, claro. Bueno, pues adquiéralo. ¿Cómo? Ejercitándolo. ¿Cómo? Pues sonríe todos los días, que puedes sonreír a la gente que vayas en la calle. Me van a decir que estás loca. Sí, y... Pero además, fíjate, o sea... A todo el mundo le encanta que le sonrían. Claro, es contagioso. Es contagioso. Entonces, pues decir, empiezas por algo, por algo pequeñito, no quieras empezar por algo muy, muy grande, porque, pues no, no se puede, no lo tienes. Entonces, poniéndote metas pequeñas, diario, en ese valor que quieres, lo vas a ir logrando, por supuesto, que al final lo vas logrando. Y va siendo muy satisfactorio para ti. Claro. Y mira, yo les quiero llevar, tú que me estás escuchando, ¿cuál es el valor que predomina en tu casa? ¿Es algo que los hace crecer? Es una buena pregunta. Sí. O sea, ¿cuál? Para, en mi casa, la parte de, no sé, por decir, ¿no? La responsabilidad es primero que nada. Así, estés enfermo, no tengas calentura, porque, bueno, ese era, eso es mi papá, sí. Si no tenías calentura, te ibas a la escuela. Y, pobres de mis hijos, porque les tocaba igual. Igual. O sea, sí, sí. Pregúntales. No hay calentura, entonces, la gripa, bueno, no, que no me digan las escuelas, van a decir, van, llevas puras... Envergérmenes, sí. Pero, bueno, ¿cuál es? O sea, ¿tú en qué estás trabajando? O sea, échale un ojo a tu vida, a tu casa, a tu familia, y ve si ese valor es el que quieres que esté en primer lugar. Es que primero lo tienes que ejercitar tú. Si quieres que se logre, primero tienes que ejercitarlo. Mira, mi papá decía que el hombre recibe cinco educaciones en su vida, o cuatro. Uno cuando naces y en su casa, otro en la escuela, otro cuando te casas, otra cuando tienes hijos y otra cuando tienes nietos. Claro. Siempre vas aprendiendo. Además, no puedes decir mentiras en frente de un niño. No puedes ser, este, flojo en frente de un niño, ¿no? Entonces, pues, bueno, te vas educando, siempre vas creciendo, ¿no? Sí, y bueno, y en esta parte, ay, es que es una responsabilidad ser mamá, maestra, tía, amigo, papá. O sea, porque todo el tiempo te estás mostrando. Sí, claro, y hay que ser auténtico. Y eso es lo que estás sembrando. Y hay que ser auténtico para eso. Sí. Acá nos preguntan, dice, hola, gracias por el excelente programa. ¿A qué hora es la repetición? Más que la repetición, te recuerdo que tú te puedes meter a YouTube. Nuestro canal es Radio Mujer GDL. Lista de reproducción, buscas de tú a tú y lo puedes escuchar cuantas veces quieras. Ahí están todos los programas. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos. Bien, pues, ya se nos está acabando, acabando el programa. Les quiero agradecer a las dos. Gracias, con muchísimo gusto. Por estar aquí con nosotros. Y pues, las espero el sábado. Sí, claro, vamos a estar por allá. El sábado. Y les voy a dar una recorradita, tú que me estás escuchando ahorita, antes de que terminemos ya. Perdón, el sábado 5 de agosto a las 9 de la mañana, vamos a estar de fiesta, es 24 Fest by Radio Mujer, con distintas conferencias, sorpresas. No te lo puedes perder. Además, la entrada es libre. Es en el Salón de Eventos Planta Baja de Expo Guadalajara. Fíjate, las conferencias, Claudia Caballero, los nuevos retos de ser mamá, Aldo Prieto, el poder de las metas madres, el doctor Gilberto Priego, los tópicos de Quiero Vivir, Alicia Soltero, las remembranzas de dentro de ti, una servidora con la conferencia de Díselo a tu pareja. Acá también nos dicen, nos están felicitando por el programa, muchísimas gracias, y pues quiero una mano santa para ver quién. Ahora le toca a Jimena, Jimena, la vez pasada. A ver, a ver. Para que no me digan a mí nada. Puede decir que está viciada. Exacto. Bien. María Magdalena Cervantes, te llevas el libro de Tu Hijo Merece la Oportunidad de Ser Feliz. Muchas gracias. Y hablando de gracias, yo le quiero agradecer a Pris Ibarra, que ha estado conmigo juntas trabajando desde hace cuatro años y medio, y ya hoy, hoy es su último día, hoy ya no lo vas a tener de telefonista aquí en el programa. Te mando muchos besos, Pris, muchas gracias por tanto y tantos valores hablando del tema que lucías. Y has lucido en tu trabajo y en tu persona. Gracias, yo te espero mañana. Tenemos un tema muy interesante, la mediación transgeneracional en el divorcio. ¿Tú sabes qué es eso? Pues acompáñame. Va a estar con nosotros Raquel Schlosser. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Gracias, Norberto Rodríguez, Claudia Arias, en producción. Hasta mañana. Quédate con nuestro coach.